Recuento de daños. Se impone un recuento de daños general después de esta frustrante sesión parlamentaria en la que ha fracasado la investidura de Pedro Sánchez. Recuento de daños de carácter general, puesto que estamos ante la evidencia de algún problema sistémico en la política española. Hace tres años se bloqueó la candidatura de Mariano Rajoy, lo recordamos bien. Estuvimos prácticamente un año esperando la formación de un gobierno. Ahora se acaba de bloquear la izquierda. Alguna cosa está pasando de carácter sistémico. Ahora bien, la preocupación, el pesimismo, cierta depresión, en estos momentos afectan especialmente a los electores de la izquierda que han visto, que acaban de ver, como sus partidos no han logrado ponerse de acuerdo para la investidura del presidente y para la formación de un gobierno. Hay decepción, está claro. Y el primer recuento de daños corresponde a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, en la medida que son los que van en cabeza, son los que tienen más votos, son los que tienen más diputados. Bueno, los socialistas dirán, en todo caso, la responsabilidad es de los que no nos han votado. La sociedad responderá, bien, puede verse así, pero usted es el que va en cabeza, por lo tanto, usted es el que tiene la responsabilidad de resolver la situación. Los socialistas, básicamente, diría yo, que en estas próximas semanas, de manera silente, han de estudiar si les conviene o no la repetición de elecciones. Hemos tocado aquí un tema muy delicado. Nadie nos va a decir estos días públicamente qué desea la repetición electoral. Por supuesto que no, puesto que la repetición electoral la mayoría de la sociedad no la desea. Un cardenal francés que vivió hace unos siglos, el cardenal Mazarino, dejó escritas algunas máximas, podríamos decir, fundacionales de la política moderna. Una de ellas decía, simula y disimula. Si hoy deseas elecciones en noviembre, simula y disimula. Cuando ustedes vean estos días, estas semanas, este verano, algún político negando de manera muy tajante que no desea elecciones, recuerden al cardenal Mazarino. Los que no pueden disimular que las cosas les han ido mal, son los de Unidos Podemos. Han estado a cinco minutos de entrar en el gobierno. Aparentemente, quizá la negociación ha sido mucho más compleja de lo que parecía. Pero, evidentemente, han de hacer recuento de daños y, sobre todo, han de hacer recuento de discrepancias, puesto que Izquierda Unida acaba de hacer pública su posición, y su posición es la siguiente. No amenazan con romper nada, pero dicen, preferiríamos archivar o dejar en segundo plano la exigencia de coalición con el PSOE para dar prioridad a un acuerdo programático con el Partido Socialista para un apoyo desde el Parlamento, es decir, la denominada vía portuguesa. Si esa línea se confirmase, posiblemente la investidura en septiembre tendría posibilidades. Posiblemente tendría posibilidades. Investidura portuguesa. Vamos a ver cómo evoluciona esta dialéctica entre Podemos e Izquierda Unida estas próximas semanas. Y, finalmente, recuento de daños clarísimo en Ciudadanos. No pasa una semana que no se produzca una baja significativa en este partido, en el partido de Albert Rivera, que se ha significado en este amargo debate parlamentario con palabras que nunca se habían escuchado. Rivera ha calificado de banda, de banda que va en pos de un botín, es decir, de banda de delincuentes, a los diputados de la izquierda y a los diputados nacionalistas, es decir, a los que conforman la mayoría parlamentaria, es decir, a aquellos que representan a más de la mitad de los electores. Es una acusación muy grave. Hace meses Rivera hablaba el lenguaje de Macron. Ahora empieza a hablar el lenguaje de Salvini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!